Amigos de EnteraT24, la futbolista venezolana Oriana Altuve es fichada por el Betis en la primera división del fútbol femenino de España. Para la próxima temporada del Campeonato Nacional de la Liga de Fútbol Femenino Español, Oriana Altuve, la delantera venezolana, será parte de la plantilla del Real Betis Balompié Femeninas. Así lo dio a conocer el club a través de una publicación en su portal web y redes sociales, destacándola incluso como imagen en el cabezal de su cuenta en Twitter, arroba realbetisfeme. Oriana debutó en el Caracas Fútbol Club como jugadora profesional a los 17 años. A mediados de 2016 jugó con el Colón Club de Fútbol, equipo con el que se proclamó campeona de Liga y Copa Libertadores. Luego pasó por el Independiente de Santa Fe de Colombia y en 2018 llega a Europa, siendo una de las jugadoras de renombre entre las máximas artilleras del campeonato en la primera división femenina de España. Te invitamos a visitar enterate24.com y seguirnos en las redes sociales. Enterate24, veracidad en la información.